Este martes, el magistrado Ignacio Pando ha tomado posesión como nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Segovia. Poco antes del acto, Pando ha querido trasladar un mensaje de confianza a los segovianos. Es un día importante para mí, es un día importante yo creo que para la audiencia, en cuanto que es un relevo en la presidencia de la audiencia, pero más que el acto en sí y lo que pueda significar para mí personalmente, yo creo que este es un momento en el que habría que dar un mensaje de confianza a los ciudadanos de Segovia en la justicia. Aquí tenemos unos jueces y unos funcionarios comprometidos con el buen funcionamiento de la justicia y que pienso que los segovianos pueden confiar en la justicia que tenemos y que por mi parte, en el mandato que voy a empezar en este momento, intentaré que se siga manteniendo un nivel óptimo en la justicia segoviana. La toma de posesión ha estado presidida por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, quien se ha pronunciado sobre el cambio de titular en el Ministerio de Justicia, la ley de tasas y las voces que piden una reforma de la Constitución. El nuevo ministro, cuyo carácter y cuyo talante dialogante conocemos porque ya fue secretario de Estado de Justicia y en consecuencia es una persona que conoce perfectamente la casa, lo cual nos congratula a los jueces, pues ha dado muestras en muchas ocasiones de un talante muy conciliador y muy dialogante, lo cual también nos tranquiliza. Yo no sé si la reforma más importante que tiene entre manos es la modificación de la ley de tasas o no, hay otras muchas reformas abiertas por el ministerio y estamos en este momento expectantes por ver si siguen adelante o por ver si van a sufrir una paralización. La justicia es un servicio público que cuesta mucho dinero al ciudadano y sin embargo no es un servicio público gratuito, alguien tiene que pagar ese servicio y lo pagamos entre todos. Yo en la ley de tasas he dicho desde el principio que introduciría novedades, quizás para no obligar a su pago al inicio del proceso y por tanto no coartar o no impedir o no limitar ese acceso a la justicia que tiene el ciudadano, quizás para establecer un principio de vencimiento de modo que el litigante que pierda el pleito afronte, como sucede con las costas, el pago de esas tasas. Es decir, yo soy partidario de que la justicia cueste algo al ciudadano que la usa, pero quizás discrepo en los términos en los que se plasmó en la ley. Por tanto, saludo con optimismo una posible modificación legislativa. La Administración de Justicia era o es la verdadera asignatura pendiente de nuestra democracia y hasta ahora ningún equipo ministerial ha afrontado una reforma global como la que se ha afrontado ahora. hubiera merecido una valoración muy positiva si esa modificación legislativa, si esa gran reforma de la justicia que se ha iniciado hubiera concluido. Tendrán que ser las Cortes Generales, a través de los propios mecanismos que establece nuestro texto constitucional, los que decidan afrontar una reforma de este calado. Pero hay que tener en cuenta que a lo mejor el periodo histórico que vivimos no es el más oportuno para afrontar la reforma de un texto que nos ha servido a los españoles para iniciar una de las etapas de mayor estabilidad y mayor convivencia en nuestro país, aunque ahora se vea seriamente amenazada por algunos. El acto ha reunido a más de 100 personas, entre profesionales de los tribunales y de otros ámbitos locales y regionales, y ha contado con la presencia de dos vocales de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, Gerardo Martínez Tristán y Mar Cabrejas Guijarro.